¿Sabes cómo dar tu opinión a favor de la Asamblea Constituyente? Te explico los pasos a seguir. Ingresamos a nuestro navegador en nuestro celular. Seleccionamos la barra de búsqueda y escribimos Congreso. Presionamos Enter. Ingresamos al primer enlace. Seleccionamos Proyectos de Ley. Digitamos los números 1744, el cual es el proyecto de ley, y le damos a Buscar. Seleccionamos el proyecto de ley, se nos abre otra ventana. Llenamos nuestros datos y en la ventana Mi Opinión, marcamos A Favor y argumentamos las razones. Compartamos esta información para que otros compatriotas puedan hacer lo mismo a favor de la Asamblea Constituyente y una transformación del Perú.